Hola amigos de Oh My Geek, bienvenidos a un nuevo video. Esto te será de utilidad si es que actualizaste tu iPhone o iPad a iOS 11 y notaste que la batería se iba absurdamente más rápido. No es problema tuyo o de tu equipo, es derechamente de Apple que decidió que automáticamente todas las aplicaciones en el apartado Background App Refresh o actualizar en segundo plano en español, deben estar activas nuevamente. Lo que debes hacer es volver a desactivar las aplicaciones que no utilizas para que así no estén consumiendo energía de más por querer constantemente actualizar información desde internet. Para ello, abre las opciones del iPhone, después anda general e inmediatamente ve a Background App Refresh o actualizar en segundo plano en español. Ahí encontrarás un listado de aplicaciones que puedes desactivar para que no consuman recursos fuera de ellas. No las desactives todas, solo las que no son importantes y no necesitas que reciban información constantemente. Por ejemplo, deja activas las de redes sociales que realmente uses, correo, mapas u otras apps que uses geolocalización como Uber o Cabify. Más información en el link que está en la descripción del video. Si te ayudó este clip, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.